¿Qué es Tecnoparque? Simple. Empecemos hablando de dos palabras, necesidades e ideas. Estas son las necesidades. Estas son las necesidades. Estas son las necesidades. Estas son las necesidades. ¡Hola de nuevo familia! Ya os hemos hablado de la realidad aumentada, así que ahora es momento de que conozcáis... ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.